Se entonó el himno chileno, lo balbuceaba Claudio Borghi, lo decía en conferencia de prensa, se lo está aprendiendo. Un técnico que está vinculado a nuestro país en los últimos 20 años, y dice que para él significó un sentimiento muy importante la experiencia del pasado partido frente a Portugal. De a poco se lo va a ir aprendiendo. Ha comenzado el partido, está el quiocera de Hado, en la Haya Holanda. Chilenos y colombianos, uniforme tradicional para la roja, rojo, azul y blanco para Chile, que carga de derecha a izquierda de su pantalla, Colombia de amarillo, azul y rojo. Voceyur, marcado por Zúñiga. Primeros instantes del partido, Arbero y el toque con Ramos. Hay salida para el conjunto colombiano, se introduce en el territorio chileno. La pide Rodallega por el centro, peligro para Chile, el remate, bravo. Atento el portero chileno, Hugo Rodallega en pantalla. El remate del cafetero, muy certero. El portero y capitán remete primero en la salida, Gary Medell. Aproximación ahora para Matías Fernández. Bueno, lo de Fernández, Alexis Sánchez. La carga es para Chile, podríamos cantar el primero. La diagonal de Sánchez falta. Y aquí prepara la garganta y amarilla de inmediato. Para Mario Alberto Yepes, el capitán cafetero. Señoras y señores, podríamos estar en presencia, ¿por qué no? De la apertura de la cuenta. Sánchez en la diagonal, fantástico como siempre. El chico maravilla. Uy, arriba le deja la rodilla izquierda. Mario Alberto. La pelota avanzó y luego se vio muy bien para Alexis Sánchez. La imagen para Ospina. Cuatro hombres en la barrera de Colombia, 25 metros. Matías por el gol. Matías por el gol. Los pasitos de Matías. Le digo Fernández, le digo... ¡Gol! ¡Gol! No soy mago, soy un simple relator. Pero cuando digo que Matías Fernández la pone en el ángulo superior derecho. Cantamos golazo de Chile, la hija puntarela y en toda Holanda. Es un golazo de Matías Fernández. No te vas a olvidar nunca, papá. Esta gira Europa, fenomenal, Matías Fernández. ¡Gol! Chileno. Matías, uno. Colombia, cero. Minuto siete del partido. ¡Ya estamos ganando en la olla! Notable la jugada previa, ya lo decíamos, de Fernández. Notable la definición, cuidado. Claro que Colombia no nos da, déjeme descansar. Descanse, descanse. De otra manera ha sido uno de los habilitadores más importantes de Chile en estos primeros 15 minutos. Desde esa posición, Arturo Vidal. Anteriormente agradecido al Vichy Vorky en pantalla. Ahí estaba Hernández Arío Gómez moviendo la cabeza. ¿Por qué? ¡Caía el segundo señor! Mancilla casi, casi. Casi cantamos el primero de Mancilla y el segundo de Chile con la roja. Ospina pide perdón. Ahí está el rechazo del portero. ¡Uy, mira! Y Mancilla probó. Casi de mitad de cancha. Rechazo de Armero. Triunfa primero y toca por izquierda saliendo cara. Cuidado, Bosselludo. Marcación de Zúñiga. ¡Envió! ¡Sanche que no llega! Tiene que cobrar la posición de adelante otra vez. Atención. A 40 metros de largo la diagonal de Matías. El centro. Buscaba en la subida Arturo Vidal. Saque de meta para Colombia. Presidente de Chile, Vidal. Gary Medel. Se le escapó a Medel. Cuidado, que carga Colombia. Tocaba Aguilar Sánchez. ¿Qué pasaba? Viene Roda. Llega. El centro y le queda Ponce. Remate. ¡Uy, salgó Chile! Se salvó la Roja Aguilar en el remate. Contreras, Rosó y estiro de esquina para Colombia. Que por primera vez hecha Luis Amarantos Perea. Otra con Guarín en tres cuartos de cancha. Territorio defensivo de Chile. La persecución pertenece a cara. Pasó. Hay peligro para Chile. Quebró lo del colombiano. ¡Uy, señor! Era el empate de Colombia. Era un golazo. Era un golazo de Guarín que se toma la cabeza. Se salvó el equipo. Nacional. Perdió la marca Jara. Aquí está Lidia Zapata. La pedía Guarín. Cuidado que hay peligro para Chile. Roda Gallega se mete. Cuidado con el del huiga. Balón en profundidad. El remate abajo. Se acaba de salvar Chile. Todos pasaron. Hasta Moreno que la pedía por izquierda. Cuidado que hay peligro. Va Aguilar. Le va a pegar cayó el colombiano. Limpio, dice Pink. Sigue los reclamos. Cafeteros. No pasó nada. Dice el juez y la contra. Para Chile. Cuidado que viene Mancilla. A ver si te cantamos. Mancilla con el enganche. Va a tocar. Prefirió esperar. Atrás con Fernández. Alexis Sánchez. Amortigua. Qué bueno para Vosellur. Gol del Chile. Golazo del Chile. Golazo del Chile. Sí, muchacho del huiga. Ahí aparece el diagonal en Chile. Balón en profundidad. La cuenta de Mancilla. Esperó al Mati Fernández. Este con Sánchez. Sánchez en Vosellur. Gol. Gol. ¡Chileno! ¡Yan Vosellur! Pelota que cruza ante la salida de Ospina. Fernández, Sánchez y Vosellur. Generosa Mancilla en el arranque. Y es el 2 a 0 de Chile. Cuando mejor jugaba Colombia. Cuando despertaba el equipo de Bolillo Gómez. Chile dice presencia del marcador. La María Roja está feliz. Colombia. 40 minutos a 5 minutos del final reglamentario de la primera parte. Cuidado con Armero. La Diagonal y el remate. Cuidado. Muy bien, Claudio Bravo. Tras el envío de Dairo Moreno. El de López Calda. Gépez. Guarín. Mario Gépez otra vez. Cuidado que carga Colombia. Aguilar. El toque para Roda. Llega. ¡Bravo! Monumental vive Yurra. Sacó el portero nacional. Notable Claudio Bravo. Sacó la pelota al mejor estilo de Mario. Vendió con dos rocas. Ahí está Claudito Bravo. Fenomenal. Para el 2 a 0. La Roja sobre Colombia. El centro que viene para Roda. Llega. Cuidado el toque. ¡Uy! La pifia. Parte de Moreno. Remate arriba. ¡Uy! Señor que cerquita estuvo. Dairo Moreno. Lo había pasado y hizo vista. Arturo Vidal. Gary Medel. Profundidad para que venga Isla. El toque abajo. Viene Mati Fernández. Apertura de Mancilla con Isla. Ya Museyur que recibe por el bloque izquierdo. Carga Chile. Podría llegar al tercero. ¿Por qué no? El centro que viene de José Yuro. ¡Uy! En el enredo con Mario Alberto. García el toque ahora era para la presencia de Aguilar. Ganó primero el bloque defensivo de Chile. Muy bien el Mati Fernández. Grande. Matías. Se muestra Muñoz. Insiste Matías. Le pegó. Pelotazo que rebota en Zapata. Pudo haber abierto. A ver balones porque no es lo que esté mal. Sino es lo que es innecesario. Marcado García. Tocaba la media vuelta de Rodallera. Otra con García. Radamel y el envío todavía más atrás. Peligro. El remate abajo. ¡Uy! Que cerca estuvo Colombia. Casi descuenta Aguilar. A la distancia está la marea roja. Tabarra chilena. En la Haya Holanda. Gana Chile 2 a 0. Un hombre en la barrera colombiana. Matías Fernández para el servicio. Dueño absoluto de las pelotas detenidas en Chile. El Matis para correr y darle al balón. Pierna derecha al centro. Pinchaba ahí. Era Sánchez la definitiva. Quien tocaba ese balón. Por sobre la portería de Ospina. Es el espacio más seguro de Europa. Cámaras por todos lados. Más de 50 modernos software. Debería identificar a cada uno de los asistentes. Hoy bravo por dos. Se le soltó el balón en el tiro de espina de Moreno. Y lo tuvo para el descuento Zapata. Territorio izquierdo. Pierna derecha. Balón retrocedido. Fernández que tocaba envío. Carlitos Muñoz. Cuidado. La carga está habilitada. El centro atrás. Locanto. Viene Isla. Y el rebote. Es Mario Alberto. El conjunto colombiano a cargar por el carrero izquierdo. Cuidado. El engancho. El remate va a venir. Moreno que lo ha buscado todo el partido. No le es. Balón afuera. Saque de portería que favorece al conjunto chileno. Interúce 06. Y podrá ganar 300 mil pesos más una camiseta Puma. De ese hombre en pantalla. Del Mati Fernández. Ya le cuento más. Cuando carga Chile. El toque era por Muñoz. Cayó. Que dice algo de falta. Que aquí prepara la garganta. Infracción en contra de Carlitos Muñoz. Ya hay tiro libre para Chile. Tenemos... 22 metros la barrera por lo menos. Fernández para el tiro libre. Atención. 20 metros. Le pegó Fernández. ¡Uy señor! Bien. Triunfo importante de Chile. Es el primero en la era Borgui. Gana Chile 2 a 0. Busca Rodallega. Cuidado. ¿Qué cobra el juez? Sentí que... Viene muy bien Bravo. ¡Fenomenal! En dos instancias. Primero con Rodallega. Luego con Moreno que le ha impedido en toda la tercera marca. De Claudio Borgui. Todas las características de juego tan vertical de Omar González. Le gusta más otro tipo de juego. Chile por el tercero. ¡Sánchez! ¡Pegadito al vertical derecho! Le dijo no a la portería. Alexis Sánchez al vertical derecho. Ospina nada podía hacer. Y qué lindo era cantar el 3 a 0. La reiteración en la base del vertical derecho. El centro que viene arriba para Colombia. Moreno. Pasó. Se anticipaba la carita. Radamel Falcao García. Unido Yepes con golpe de cabeza. Pero le cae a un chileno que es Matías Fernández en la apertura de Sánchez. ¡Abajo! ¿Eso es penal? ¿Eso es penal? A ver. Fuera de juego. Sancionó el juez. Balón atrás. Ahora viene el remate a media. Bravo. Se le suelta el portero. El segundo detalle falta. Falta. Colón y infracción. Fuera de juego. Notable tapada. Fuera de juego. Después asistente es lo que cobra el árbitro del partido. Se recupera Holanda. 2 a 0 en la Haya Holanda. Un estupendo inicio futbolístico para este nuevo técnico de la selección chilena. Por los resultados. El empate frente a Portugal. El triunfo frente a Colombia. Por el rendimiento. Un estupendo inicio futbolístico para este nuevo técnico de la selección 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 de